Hola, hola, ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios, gracias por acompañarme. Iniciamos la semana con ánimo, con alegría, con entusiasmo, pero sobre todo para decirles también que este mes de octubre nos sorprende. Fíjese usted nada más, si pensaba que los días se van rápido, en esta ocasión, octubre dos mil veintiuno, escuche nada más, es de la primera vez después de ochocientos veintitrés años que tenemos cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos, para que nosotros estemos midiendo muy bien nuestro tiempo y actividades, cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos, tuvieron que pasar ochocientos veintitrés años para que hoy dos mil veintiuno, octubre, logremos, logremos nuestros propósitos. Bienvenidos, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por acompañarme, por estar aquí. Vamos a comenzar con la información de espectáculos y Sergio Mayer, Sergio Mayer es linchado por el público, pero no crea que porque usted, el público dice, pues a ver, empezamos octubre y a quien vamos a molestar. No, Sergio Mayer, perdón, está que no lo calienta ni el sol, porque él una vez más la vuelve a regar, otra vez más la vuelve a regar. ¿Sabe ahora qué pasó? Usted sabe que estoy con el tema de espectáculos en cada momento, en cada instante. Bueno, pues Sergio Mayer fue linchado por sus acciones, dado a que él comentó, oigan, levantó la mano, me hackearon WhatsApp, y así lo gritó con sus cuatro vientos, y cuatro, así que a los cuatro vientos, que por cierto WhatsApp está fallando hoy, muy, 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 muy feo. Cuatro de octubre, está fallando WhatsApp. Yo desde hace ratito no podía ni siquiera transmitir, no podía ni siquiera, este, entrar en WhatsApp. Dios nos libre de que nos estén hackeando. Sí, pues Sergio Mayer dijo, a mí me hackearon, y si ustedes están recibiendo un mensaje mío, no soy yo. Casi, casi nos está diciendo, ey, no está pasando, yo no estoy metido en eso. Oigan, pues muchos de ustedes me escribieron y me dijeron, Angélica, el tema de WhatsApp, porque, disculpe mi ignorancia, ilústrenme. Dije, ¿cómo es posible que puedan hackear tu WhatsApp? ¿Cómo es posible que no puedas mandar un mensaje? Como ahorita, pues también yo digo, ¿cómo? Mi WhatsApp no sirve en este momento que estoy transmitiendo con usted. Por, no lo sé, pero me llegaron mensajes diciéndome, a ver, si tú tienes tu teléfono y en estos momentos alguien puede escanear tu código y duplicar la información, es decir, que en cuanto te llegue un WhatsApp, el otro número, el otro dispositivo celular también puede leer lo que tú estás chateando y lo que te está llegando. Pero, ojo, Angélica, eso, el otro dispositivo no puede emitir mensajes. Y yo, ¿cómo? Y dice, me escriben, Sergio, nuevamente mentiroso, yo no sé cómo está la situación. El tema es que él dice que lo hackearon y está como previniendo, advirtiendo y pidiendo auxilio de, oiga, amigos, familiares, tú si tienes mi WhatsApp, tú si estás conectado con mi agenda, si recibes un mensaje por equivocación, no soy yo. Eso es el mensaje y lo que está diciendo Sergio Mayer. Yo en este momento que tengo fallas para la transmisión, que no puedo meter imágenes, que no puedo meter ilustración ni videos, por eso me está viendo ahorita, sino ya también les repito el video, pero está aquí en multimedia 7. Les pido, por favor, que también los que están sumándose a mis nuevos canales en YouTube, Angélica Palacios Real, que lleva mi nombre, y suéltalo aquí. También voy a reproducir este video en distinto tiempo para que usted esté enterada de la información, enterado de la información. Pues ahora aunque pida auxilio, aunque Sergio Mayer esté preocupado, aunque diga, oigan, por favor, ayuda, el público está mandando mensajes. No te creo, bueno, en mi video hay un montón de mensajes que si Sergio Mayer entra y los lee, bueno, se infarta y se desmaya. No te creo, eres mentiroso, ¿cómo es posible? Sigues todavía viendo, todavía haciendo proselitismo político. Y yo dije, pero ¿cómo? Si ya no es diputado. Resulta que grabó un video. Y en el video nuevamente habla como político y se nota que así al ladito tiene todo lo que él iba a decir. Casi, casi, señoras y señores, niños y niñas, yo como perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón, les digo que sigue hablando como político. Yo no había visto ese video hasta que ustedes me dijeron, Angélica, chécate ese video, ¿cómo es posible que sigue hablando de ese tema? Y yo la verdad creo que en estos momentos que la imagen pública de Sergio Mayer debería de trabajar en ello, ¿por qué? Porque uno, nos estamos enterando de escándalos de que hay, me hackearon el WhatsApp. Dos, ay, otra vez fui a la alcaldía Xochimilco a la toma de protesta del alcalde. Tres, yo como perteneciente a la delegación, bueno, ya no es delegación, alcaldía Álvaro Obregón, les digo esto, esto, esto. O sea, él está todo el tiempo en el ojo público, cuando como para qué, porque dicen piensa mal y acertarás. Mis preguntas son, Sergio Mayer, ¿quiere regresar a la política? ¿Es verdad que él quiere ser el alcalde de la Ciudad de México? ¿Es verdad que él seguirá apoyando a las mujeres que han sido víctimas y dicen, denuncio a, por ejemplo, Alexa Parra, denunció a su papá, que hoy el señor Héctor Parra sigue tras las rejas, que hoy el señor Héctor Parra ya levantó la denuncia en contra de Sergio Mayer por el tema de tráfico de influencias? ¿Qué pasará con el futuro de él, señor Parra? ¿Qué pasará con el futuro legal de Sergio Mayer? Mientras todas esas preguntas aún no tienen respuesta, el público, el público emite sus comentarios y los deja plasmados aquí. Gracias a todos los que están escribiendo, gracias a todos los que se están conectando, y gracias principalmente a la verdad. Ojalá que las autoridades, sea quien sea, eh, sea quien sea, hombres y mujeres que mientan y que denuncien sin fundamento, que mientan y que denuncien haciéndole pasar un mal rato a la otra persona, que pague, y que pague con justicia y con ley, y no es la petición solamente de Angélica Palacios como ciudadana. Todos los ciudadanos de cada país merecemos ser tratados con justicia, con entereza, realmente, porque eso de que también el tráfico de influencias y ya nada más porque tú eres amigo de Juan Pérez, entonces tú tienes otro trato, no se vale, la verdad. Y ahí entran justos por pecadores, dirían mis abuelitas. ¿Por qué? Porque que un hombre denunciado como el señor Parra, que todavía él como gato boca arriba se está defendiendo con uñas y dientes y dicen, a ver, soy inocente y pruébenmelo, ¿Dónde están las pruebas? Y me enfrento a mi hija, y me enfrento a mi exmujer, y ahora denuncio a Ginny Hoffman, y ahora denuncio a Sergio Mayer, y ahora, pero el señor sigue tras las rejas, y la verdad, no la está pasando bien, y vemos a una familia destruida y devastada como es Daniela, su hija, e incluso la mamá de Daniela, que ha dicho en distintas entrevistas en televisión, que ella apoyará y seguirá siempre apoyando a Héctor Parra, porque es un buen hombre. Salió la misma a Aida Piers, ¿Qué dijo Aida Piers? Oigan, yo estuve saliendo con él, y no me importó que ya me habían dicho que él era bisexual, y creo que aquí el tema de sus preferencias no viene al caso, son dos temas totalmente distintos, que la misma Ginny agarró como bandera, y también dijo, a ver, a ver, es que nos engañó, y yo creo que aquí el tema no es de que quien te engaña, y que, ay, si le gustan los hombres o las mujeres, o no, enfoquémonos en un tema que es, está en la, en, en el reclusorio oriente, tras las rejas, por supuestamente haber tocado indebidamente a su hija, y su hija levantó la voz, ese es el tema, y no hay que desviarnos, si al señor le gusta dormir con ta, 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 no le gusta dormir con ta, 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 le gusta comer ta, a nosotros, que, es lo mismo con el tema de mi soño, que este fin de semana se lo reportaba, que hubo fotografías que él mismo poste en sus redes, de un supuesto novio que es un jovencito, veinticuatro años más joven que él, y yo dije, y si anda o no anda, a nosotros, ¿qué? Que somos bien chismosos y andamos aquí difundiendo la información, pero usted, público, me hizo notar algo, me escribió en todos los videos, en mis redes sociales, a Palacios Real, en Twitter, en Instagram, Angélica Palacios Real, Angélica, ese no es el tema, porque cada quien se puede enamorar de quien sea, puedes andar con quien gustes, y te puede gustar el que tú decidas, ese no es el tema, el tema es que él, Daniel Bisoño, se ha estado burlando, se ha estado haciendo comentarios despectivos sobre la comunidad gay, ese es el tema, y varios de la comunidad me escribieron, y están ofendidísimos, y lo han soltado aquí, así es que empezamos la semana con información, con actitud positiva, con muchas ganas de describir aquí en mis videos, gracias a todos por dejarme un like, por compartir mis videos, porque están ustedes aquí comprometidos con la información, igual que yo, y todos los días así de, ya lo soltó Angélica Palacios, ¿qué dijo ahora? ¿qué comentó? ¿qué nos vamos a enterar? ¿de quién, cómo, cuándo? Pues aquí lo soltamos. Muchas gracias a todos, de verdad, por su tiempo, por su preferencia, suscríbanse a mis tres canales, muchas gracias a todos los que ya lo hicieron, Multimedia 7, Angélica Palacios Real, y suéltalo aquí, porque aquí soltamos lo que otros miren, se callan, gracias por iniciar la semana conmigo, con entusiasmo, con alegría, recuerde, tenemos más días, ¿eh? Cinco viernes, cinco sábados, y cinco domingos, ¿qué vamos a hacer con esos días? Hay que aprovecharlos, hay que sacarle jugo, y recuerde, ya estamos en la recta final del año, y cuando empezamos 2021 decíamos, oigan, ¿cuáles son los propósitos? Ah, no, pues sacamos nuestra lista, es más, pluma, papel, y escribíamos todo, de todo lo que escribiste, de todo lo que te propusiste, has logrado ya, aunque porcentaje, compartan y díganme, ¿cuáles fueron sus propósitos y cómo van avanzando, sale? Yo soy Angélica Palacios, gracias por acompañarme, gracias por su preferencia, les abrazo a distancia con mucho cariño, que Dios nos bendiga a todos, y seguimos conectados, querida familia cibermética, familia digital, familia multimedia 7, les mando un beso, yo soy Angélica Palacios, y nos conectamos en un siguiente video, hasta la próxima, gracias.